Y en ese momento empieza a aparecer como arriba del cerro, unas especies como si fueran una cuadrícula azul, un azul medio fluo. ¿Qué tal amigos de Demonios? Hoy estamos con Claudio Regis, quien para aquellos que nos gusta la informática, la tecnología, es muy conocido dentro de ese ambiente porque es el conductor de uno de los programas más exitosos de, no digo la televisión, de los medios en general, de los multimedios de Argentina sobre tecnología. Y hoy lo invité al canal para que contara una experiencia que vivió hace algunos años en el famoso cerro Uritorco que se encuentra en la provincia de Córdoba en Argentina, que para aquellos que no son de Argentina es un lugar muy emblemático que se lo relaciona mucho con el fenómeno OVNI. Claudio, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Y bueno, la idea de este encuentro es que nos relate en forma distendida qué fue lo que ocurrió aquella vez que visitaste el conocido cerro Uritorco. Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación y bueno, un saludo a todos los que ven tu canal. Esto que incluso conté en el programa, en Dominio Digital, hace un par de días, fue lo que yo vi hace ya bastante tiempo, de esto como 20 años atrás, ¿no? Es una historia nueva. Cuando fui de camping al Uritorco, ¿sí? Y de hecho fui con otros panelistas del programa, éramos varios, o sea, todos vimos lo mismo. De ahí, bueno, cada uno saca sus interpretaciones, ¿no? Pero todos vimos, en general, podemos coincidir en lo que vimos. Y por ahí diferimos en la interpretación de cada uno. Básicamente, como te decía, fuimos en carpa y ya cuando llegamos al lugar, a un camping que hay ahí muy cerca, en realidad el Uritorco no es que te acampas en el Uritorco, sino que lo ves lejos el cerro, lo ves bastante lejos. Nosotros como llegamos de noche, como que no podíamos, uno no tiene la dimensión, o sea, ni la dimensión ni las distancias que uno ve de día. De noche es todo, digamos, obviamente diferente. Entonces ya cuando llegamos veíamos unas luces blancas muy potentes que venían de algún lado y que, digamos, no podíamos del todo interpretar, ¿no? O sea, no en el cielo, sino sobre el cerro y sobre un lugar que, según nos contaron después, ahí habitaban los comechingones y lo llamaban el Valle de los Espíritus, ¿sí? O sea, por algo le habrán puesto ese nombre, no sé, pero bueno, unas luces raras de difícil explicación. Al día siguiente nos proponen la gente del lugar, bueno, ir a la noche a una especie de mirador, que es como un balconcito que mira el cerro, y, bueno, forman un grupo, nos llevan al mirador. Cuando estamos llegando vemos un montón, había un montón de gente que había pedido permiso para ir ahí, y estaba en una especie como de trance, ¿no? Todos medios así como meditando, conectándose con las luces que también en ese momento se veían, que ahora les cuento cómo eran las luces, y me acuerdo que la persona que nos llevaba les dice a estas personas si se pudieran retirar, porque no era gente del camping, sino que era gente que había pedido permiso para ir a ese lugar, y que veníamos nosotros, la gente agradeció, dijo, bueno, muchas gracias por dejarnos venir, se fueron todos, lo más bien, y en ese momento las luces que se veían ahí adelante, como el cerro no se veía porque está todo oscuro de noche, de pronto las luces se pusieron como a sincronizar, ¿sí? Como que, de hecho tengo el, mirá, tendría que encontrar el cassette, porque tengo todo esto grabado además, ahora me vas a torturar hasta que encuentre el cassette, que no sé dónde está, pero tengo que hacer con esto. Entonces las luces empezaban como, había tres luces que titilaban en forma secuencial, ahí sobre la montaña, lo que se supone que era la montaña, porque tampoco la veíamos claramente. Y la persona esta que nos guiaba dice, men, eso quiere decir que están contentos, porque no les gusta que les vengan a rezar. Bueno, una cosa que quedó ahí como una anécdota rara de las luces titilando. Y lo que se veía en realidad, éramos varios, seríamos como 15 personas, eran como flashes que explotaban en lo que nosotros creíamos que era la montaña. Que después algunos decían, no, por ahí son autos, el reflejo de los altos. Bueno, uno empieza a buscar explicaciones, ¿no? Porque le busco una explicación racional a esas luces que como que explotaban y caían sobre lo que nosotros creíamos que sería la montaña. Que, te repito, no veíamos porque era de noche. Entonces, se veían esos flashes ahí, esas luces blancas, siempre luces blancas. Donde, te digo, cada uno aportaba su posible explicación, si serían autos, qué. Pero, te repito, era todo, al ser de noche, uno imaginaba el escenario que estaba oscuro, en realidad, porque lo único que veía eran luces. No veía si el cerro estaba cerca, lejos, la forma que tenía. Pero uno hacía también un mapa mental de lo que suponía que era el lugar. Y te digo que trato de acordarme de algo de hace 20 años, ¿no? La cuestión es que en ese momento, lo que sí se veía, como se llegaba a notar de lo que sería el cerro, era la parte de la cumbre, digamos, ¿no? O sea, como que se veía acá en el terreno la diferencia entre lo que sería la cumbre del cerro y el cielo, ¿no? Como que se veía una línea. Y en ese momento empieza a aparecer, como arriba del cerro, unas especies como si fueran una cuadrícula azul, un azul medio fluo, que como que se dibujaba por partes. Y el guía dice, ven, ahí se está materializando la nave madre. Nosotros veíamos unas cosas azules medio raras y una luz roja en la punta. ¿Sí? Que me acuerdo que el chiste de uno de los que estaba ahí dijo, ah, esas son las luces de stop. Pero bueno, por eso. Ahí date cuenta que va gente que cree más, que cree menos, que va también muy eufórica. La gente le hacía señales con linternas, como si con una linterna alguien pudiera ver algo del otro lado, si hubiera alguien, ¿no? O sea, todos entran, me incluyo, en un estado también de euforia, donde vos decís, cuando empieza a aparecer todo eso y la gente grita y hace luces y se pone así en un estado bastante raro, es que lo que vos estás esperando a continuación, es como una película que va avanzando y va a decir, bueno, ahora se tiene que formar una nave y se tiene que parar arriba nuestro, porque esto es lo que sigue. Bueno, eso no sucedió. Pero es como que uno va también entrando en la misma sintonía de los demás. Después todo eso medio que fue desapareciendo y después nos volvimos cada uno a sus carpas. Entonces, bueno, y después, obviamente, después de ver todo eso, bueno, cada uno empieza a hacer su soporte, su interpretación. Están los más escépticos, los que creen más, los que imaginan, los que como yo exageran, y yo decía, sí, yo vi la nave madre, y mi mujer me decía, vos víte luce, no víte la nave madre. Bueno, el trabajo va a ser esas discusiones, obviamente, de la interpretación, ¿no? Pero lo que yo, lo que sí todos coincidimos es que es algo muy difícil de explicar. En eso coincidimos. Y si era un show montado, para los 10 tipos que estábamos ahí, era muy caro. O sea, es difícil pensar que si alguien se tome todo ese esfuerzo para los 10 gatos locos que estábamos ahí, que nos hicieron el show de las luces. Eso es lo que vos decís, y durante todo el año, ¿cuánta gente puede venir a, digamos, o sea, raro? Lo interesante fue el día siguiente. ¿Por qué? Porque el día siguiente uno vuelve al lugar y ahí toma más dimensión de las distancias y de las cosas. Entonces, lo que nosotros imaginamos, un cerro que teníamos ahí delante, cuando volvimos al día siguiente, vimos que estaba lejísimos. Y que la gente, y logramos ver con larga vista gente sobre el cerro que se veía chiquitita así. Entonces vos decís, no pueden ser linternas, porque lo que nosotros veíamos como explosiones de luces blancas, esto que te cuento que era como flashes, no lo podés hacer como una linterna, cuando las personitas que veías caminando eran milimétricas. Pero eso te das cuenta al día siguiente, cuando vas y te encontrás, donde tomás dimensión de las distancias, de las proporciones, y decís, ah, pero el cerro que nosotros creíamos que estaba, lo teníamos adelante. Porque solo en realidad veíamos la cumbre y el cielo. Pero cuando estábamos ahí dijimos, no, pero esto está, no sé, capaz que estaba a 5 kilómetros el cerro. Con lo cual, también ahí nos damos cuenta, la mente como arma, no también, porque si yo tuviera que dibujar lo que vi, diría, tenía un cerro a 100 metros, luces que caían por la ladera, y al día siguiente digo, no, no tenía un cerro a 100 metros, y ahí ya la confusión crece porque decís, uy, ahí, pero ahora se me cambió el mapa. Ahora cuando lo veo, no es lo que yo veía. Por eso yo podría decir, a ver, si me preguntan, ¿viste platos voladores? La verdad, no vi platos voladores, vi luces, que nadie pudo explicar. Incluso los más escépticos que estaban conmigo, yo mismo tampoco lo puedo explicar. Pero como a mí también me gusta un poco la fantasía, la ciencia ficción, me encanta pensar que vi la nave madre, que se estaba materializando ahí adelante mío también, porque yo no soy una persona que cree cualquier cosa, ¿sí? Yo creo, o sea, me encantaría que, obviamente, si algo que desearía antes de morir es saber si hay vida en otros mundos de lo que sea, y si es vida inteligente, mucho más. Pero tampoco soy de los que creen, ¿viste? Pasa un pájaro volando y dice, ay, mira, ahí va un plato volador. Soy, trato de analizar y de ser crítico, no soy un fanático de los que, ¿viste? Vende cualquier luces, ya le están poniendo nombres y están explicando todo. Pero fue una muy linda experiencia, me quedé con ganas de volver. Lo que decían ahí los guías, bueno, que esto les sirva para ustedes investigar, para, no sé, porque yo no subí al cerro, yo vi el cerro. Hay gente que sube, no sé, y pueda contar otras experiencias. Y la verdad que no le encuentro explicación. Eso es lo que podría decir. Varias preguntas cortitas. ¿Te acordás la fecha exacta o aproximada? No, mirá, debe haber sido... Y ya te digo, debe haber sido, mirá, porque yo ya... Lo que me acuerdo es que conocí a mi mujer, y estoy con ella hace 18 años, o sea que más o menos 17, 18 años atrás. La fecha exacta, no, fue... Sí, creo que fue para Semana Santa. ¿Sí? O sea, habrá sido Semana Santa del 2001, 2002. Más o menos, por ahí, 2001, 2002. ¿Y cómo es que vos te, digamos, te pones en contacto? Iba a decir contactar, pero suena muy... ¿Cómo te pones en contacto con esa persona que los llevó a ese lugar puntualmente? Porque uno de los que iba conmigo, que era un columnista del programa también, ya había ido alguna vez. Entonces, vamos ahí, qué sé yo, que hay un camping, que conozco una persona, bla, bla, bla. Bueno, también ahí, es como que en el mismo camping aparece, porque en teoría, a ver, en el camping te habla de los hermanos lumínicos, ¿sí? Que tienen nombre, además, como si fueran seres que habitan ahí. Por eso, viste que ahí se habla también de la ciudad de Erx. Bueno, hay toda una cuestión ahí en el buitórico de Erx. Y fui a través de él, que fuimos, y nada, estuvimos un par de días. La verdad que el lugar, además, es hermoso. Y tiene toda esa mística y esa cosa rara, porque ya desde que vas llegando, vas viendo carteles, cosas vinculadas a la temática ovni. Y a todos los que nos gusta también, ya te digo, esto, nos gusta ciencia ficción, nos gusta... Bueno, no, te metes un poco en un mundo, digamos, que a uno le resulta atrayente, ¿no? Y ver este show a la noche, yo digo show, porque era un show de luces. Luces, acá, las luces... Lo que más me cuesta explicar... Claro, el tema es que cuando lo ves al otro día, se te hace más confuso. La verdad que es muy difícil de explicar. ¿Te acordás el nombre del camping? No. ¿O la zona donde estaba ubicado, más o menos? No lo sé, pero sé que no es arriba del cerro, tiene un mirador, y ya te digo, el cerro lo ves lejos, no es que está... no estás adentro del cerro, lo ves a bastante distancia. Cuando al otro día lo vimos, lo vimos a mucha distancia. Y sobre el avistamiento en sí, obviamente de noche es difícil más una luz, decir un tamaño, pero aparentemente que era más grande las luces que vos veías, esas luces blancas, por ejemplo, que eran más grandes que la luna, ¿cómo lo podemos comparar? ¿Con qué lo podríamos comparar? No, sí, eran luces, no como la... a ver, depende como la luna en qué momento, ¿no? Pero eran explosiones como si fueran flashes que veías relativamente, como que los vieras a, no sé, como que vieras una... eran como unas bolas de luz que terminaban como cuando terminaban de formarse, y trato de hacer memoria porque son 20 años, terminaban como en un flash, como que parecía que bajaran por la ladera, que después ya te digo, no era la ladera, la montaña, porque el otro día vi que la montaña estaba lejísima, como que bajaban y de pronto terminaban como en una explosión. Y eran luces grandes sin ser... es como si vieras, no sé, imaginate como si vieras una pelota a 50 metros tuyo, ¿sí? De ese tamaño y que uno asumía que bajaban por la montaña, porque en realidad casi todo se ve sobre la montaña. Un dato a que me acordé, cuando el guía nos dice, ahí se está materializando la nave madre, nos dice que tiene 20 kilómetros de extensión, ¿sí? Y bueno, nunca se llega a materializar totalmente, empieza a aparecer, ya te digo, luces azules raras, esas, te diría que no sé, porque era como un entramado azul, y la luz roja que aparece en la punta. Y que no... Digamos, él nos dijo que medía 20 kilómetros. Creo que eso es lo más difícil de explicar porque eso aparecía sobre el cerro. Todo lo demás, en teoría, era a nivel del cerro, no sobre él. Esto sí era arriba, ¿sí? O sea, estaba en el aire, digamos. Claro, como que estuviera en el aire, exacto, exacto. Y la gente, una euforia, ¿sabes? La gente grita, hace luces. La verdad que hay una cuestión así que entra de colectiva muy particular, una cosa que nunca había visto, ¿no? Porque uno hasta desea que algo más suceda. ¿Viste? Cuando empiezas a ver que algo pasa y querés ver cómo evoluciona. Acá no evolucionó más que en eso y después lo que se materializó, se desmaterializó. No siguió prosperando, digamos. ¿Esas luces azules formaron una sola hilera o era como un cuadriculado de varias filas? Era como un cuadriculado que yo decía que eran... A ver, sobre lo que nos dice el guía, esa es la nave madre. Yo digo, bueno, entonces, ventanitas, ¿sí? Pero nunca llegó a tener una forma identificable. Sino como un entramado azul que, digamos, no llega a tener una forma. O sea, nunca llegó a tener una forma ni ovoide ni las cosas que uno presupone de plato volador. Pero fue muy curioso. La verdad que al día de hoy no sé qué... No puedo explicar qué era eso. ¿No escucharon ningún sonido? ¿Nada así llamativo? No, sonidos no. Sonidos no. Todo en silencio. Lo que se tiene aquí son los gritos de la gente que empieza a gritar porque se... Es como que, como te digo, entras en un estado como de excitación y de que algo está pasando. Después uno piensa que la gente que va con linterna y le quiere hacernos morse, digo, imposible a la distancia que está el cerro, además, al otro día te das cuenta, imposible que nadie ve una linterna, ni una persona del otro lado tampoco. Pero bueno, pero la gente siente como que se está comunicando. Pero la verdad que es muy raro, muy raro. No sé si querés aprovechar para pasar el chivo del programa, donde lo se puede ver. Bueno, no se pierda Dominio Digital, todos los viernes, ahora con nuevo horario, viernes a las 17, en Facebook Live, Dominio Digital, está nuestro programa de tecnología. Donde no tocamos todos estos temas, pero cada tanto, como todos fanáticos de la ciencia y la tecnología, alguna cosa siempre aparece. Hablamos de tecnología en general, de informática y todo eso. Claudio, gracias por todo. Gracias, Carlos, por la comunicación. Gracias.